Muy buena pregunta. ¿Cuántas personas cayeron en el conformismo? Ya estoy en la empresa, ya. Pues si lucho bien y si no también. ¿Ya qué? Ah, pues voy a la Coliseo. Ah, ya con esa. Ay, pero no. ¿Sabes qué? Hay que entrenar. ¿Para qué? Para que los pequeños estrellas sobresalgan. Y si era como estábamos antes. Antes estábamos en las terceras. Vivíamos en las terceras. Y ahora ya lo pasamos de la primera. Ya las chaves ya nos pasaron. Las damas. Y los micros ya también nos pasaron. Bueno, el apocalipsis ya está arriba de nosotros. El camborra. Entonces dime, los pequeños estrellas, ¿qué es lo que quieren? Ya que no, hay que entrenar. Hay que entrenar. Y hay que ir a entrenar para hacer que para seguir superándonos. Si los pequeños estrellas salgan adelante. No nos tienen nada más así. A ver qué me dan. Si me dan bien, pues también. Los conformistas se llevan, ahora sí, perdón por la expresión, nos llevan entre las patas a Pepeño Olímpico, Pepeño Pierrot y a un servidor. Estamos al pie del cañón los demás. Entonces, si no quieren, si no quieren progresar, que le dejen el lugar a otro, porque los otros vienen atrás. Pues ahí vienen atrás más. La escuela del consejo tiene buenos elementos para pequeñas estrellas. El profesor Beristain, Pirus y el profesor Salazar. Tienen buenos elementos para que suplan a los pequeños estrellas que no quieran sobresalir en el concepto de pequeños estrellas. Digo yo, ese es mi punto de vista. Gracias. Buenas tardes, Último Dragoncito. Retomando ahorita un poco el comentario que hacía de que en las diferentes maestros que hay en la Arena México, hay elementos que pueden bien ya subir a la categoría mini. ¿Usted consideraría entonces que ya podría ser momento de crear nuevas estrellas en esta categoría? Bueno, ya de la escuela del consejo, lo dije anteriormente, ya hay elementos ya capacitados por los diferentes profesores. Ya, como lo mencioné, el profesor Arturo Beristain, el pequeño maestro y Pirus, perdón, el profesor Salazar. Entonces, ya los pequeños estrellas, ya se puede decir, ellos mismos solos se han hecho un capricho quemado. Entonces, yo lo siento, o sea, yo sé que van a meter una bronca con ellos, pero si no les pico los orgullos, yo creo que nunca van a seguir adelante. Nunca valoran lo que es ser una empresa como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, ellos ya entraron ya por la mesa servida. Entonces, no hay interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!